El Club Fuenly está abierto a todos los niños y jóvenes hasta los 16 años para garantizar espacios de participación y de ocio educativo según la delegación de infancia. Sus 6.500 socios actuales ya pueden renovar su carné para el año que está a punto de empezar en el espacio Fuenly's Club Los Arcos o en los colegios acogidos al programa Fuenly Coles. Solo es necesario entregar el carné antiguo y abonar la cuota anual de 7,30 euros, que es exactamente la misma para los nuevos socios y gratuita para las familias numerosas. Fuenly's Club cuenta con el apoyo de más de 50 comercios locales que ofrecen descuentos a los socios, que también se benefician de precios más bajos en actividades culturales o deportivas. Asimismo disfrutan de descuentos en las Fuenly's Colonias de verano, semana santa o navidad y de todas las actividades y talleres de ocio educativo de la Concejalía de Infancia. Más información por teléfono en la web del club y en sus perfiles de Facebook y Twitter.